¡Mira! ¡Deep Dish! ¿Qué onda? Como mis manos gorditas. Me gusta también ser alguien que no pertenece a la ciudad, pero que forma parte de la ciudad. Por un lado nos gusta como la autenticidad de Monterrey. Son lugares que tienen algo peculiar. Cada uno de ellos tiene ese espacio especial en mi cabeza. Definitivamente es una parte de Guadalajara que no dimensionaba. Busco inspiración por todos lados, no solo en la música. Todo era así como gorditas y se deshacen en tu boca. Y la gente sigue yendo a bailar y se la pasa también. El hecho de estar así como apretados, pues aquí estoy con alguien.